Estamos en la plaza mayor de Trujillo. Mirá el escudo que hay ahí arriba. Un escudo de armas. Y pizarro, Francisco de Pizarro. ¿Has visto el escudo de armas? Ahí, en la cúpula. Conquistador del Perú. Mira, tu primo. Mi primo, cabrón. Tú mataste a mi primo. Tú mataste a mi primo. Conquistador de Perú. Este mató a Noratus. Vamos a ponerlo por este lado. Que se vea un poco más de caballos. Joder, esto es antiguo, ¿eh? Y hay un franciscano. Bueno, pues estamos en la plaza mayor de Trujillo. Y pues esto, hay una estatua de Francisco de Pizarro. Del año 1927. Entiendo que esto, ¿esto qué es? ¿La catedral o cómo es? No, la iglesia de... Yo no me acuerdo, acércate. La iglesia de San Diego de Alfonso. De San Martín, creo. Eso, de San Martín de Ávera. Sí, iglesia de San Martín. Eso, iglesia de San Martín. Ahí detrás, como podéis ver. La plaza mayor. Está un poco castigada. Y la plaza mayor. La estatua de Francisco de Pizarro. La estatua de Francisco de Pizarro. Esa iglesia es del siglo XVI. No sé cómo no he podido leer. Y bueno, tenemos aquí a la izquierda un... Ese edificio de ahí. Está abandonado. Parece un edificio de fantasmas. No creo que está abandonado, pero... Ahí por la noche se tienen que ir fantasmas, seguro. Y... Y bueno, poca cosa más tiene la plaza. Dos. O sea, tiene más de dos, perdón. ¿Más de dos? ¿De qué? Creo dos. ¿Dos qué? Dos de cigüeñas. Ah, es verdad. Tiene tres del otro lado. Es verdad, tiene tres. Creo que cuatro para el otro lado. Es verdad, tiene tres. Tiene un nido de cigüeñas. ¿Y allá arriba, aquello que es el castillo o el que es el castillo o el que es el castillo? De esa de la fortaleza o algo así. Sí. Bueno, pues nos vamos de la plaza mayor de Trujillo. ¡Tiene otro apartado! ¡Vamos! Tiene otro apartado. Esto queda la judería Esto queda la judería Todo esto Las calles judías Son iguales en todos lados Hay vive coque El edificio de los fantasmas Calle de los Parra Serían una familia poderosa La calle del Paraguas La calle del Paraguas La comida de empanado Oye, fuera tontería En mi pueblo había una estatua dedicada a un hombre Que iba a todos los funerales A comer, pero viva Moto Moto, moto Moto, moto Que simplemente vayamos para allá Tira para allá Tira para allá Bueno, pues estamos en el anfiteatro romano de Mérida Un montón de bromas Van haciendo de latín Van practicando Van ensayando ¿Dónde estamos? En Roma Hemos llegado a Roma andando Estamos en, como se llamaba, el foro romano En el foro romano En el foro romano En el foro romano En el mismo sector, el teatro y el Keith teatro Ah mira, el estadio de fútbol está detrás Es tan grande, tan grande Joder Esto tiene por caso dos mil años ¿no? Aproximadamente ¿crees? Si, más o menos. Y pensad que hace dos mil años construyeron eso y ahora hace un edificio y se cae en un año. Hay una historia muy graciosa de un puente que hicieron al lado de uno romano y se cayó el puente recién hecho y el romano se cayó después de una riada. Claro, por eso te digo que es que tiene huevos. Había un puente romano ¿no? Y claro, la australiana y todo eso no podía pasar por eso. Se hicieron mucho andar a hacer uno de metálicos. Pasó una riada, se llevó el de metálicos. Tocan las piedras de dos mil años. Tocan las piedras de dos mil años. Tocan las piedras. Espérate, esto no es de hace dos mil años. ¡Protonianos! Mira, eso es una galería. ¡Muerte! 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 ¡Mierda! ¡Máximo es el compasivo! ¡Muerte! Jajajaja ¡Muerte! 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 No tengo ningún tipo de vergüenza, ¿sabes? Es que él es feliz, le ha dado, le ha dado Él es feliz Bueno, pues aquí es donde murió Maximo décimo meridio ¿Esta no era del Titanic? No lo sé ¿Qué? ¿Esta es de Titanic? Sólo que es un poco... Era así, en teoría Amfiteatro Romano de Mérida Más ladrillo que a la vista Más ladrillo que a la vista Más ladrillo que a la vista Así, ¿no? Luego ya habrá alguna forma de bajar para abajo, ¿no? Sí, sí, ahí ¿Cuál fue la solución para la transición de la boda? El que se quería casar con un hermano, que estaba enamorado Se limpió de ella, se casó con el tío Claro, no sé de la boda Bueno, por favor, no Está poniendo la boda En cualquier momento aparece Bruce Lee y Chuck Norris, ¿eh? Se encuentra usted en un pasillo Que mediante escaleras daba acceso a la grada media superior Al fondo se conserva una de las pocas ventanas originales Que ha llegado hasta nuestros días Esa La ventana Que ha llegado entre comillas Porque parece que le han pegado un bombazo Se conserva casi dos metros de altura De las hiladas que se conservan Oye, aquí no eran muy altos, ¿no? No eran muy altos, ¿no? La naturaleza La ketone La Tacha Mmm, ¡mola! Roma Vinci ¿Dónde? Mira, que tengo una foto con todo el pasillo de abajo. Corre que me da el sol. Ya. Si movilizara esa presidencia haciendo una rueda de 3 metros para después atacarlo con un pridente y con una daga. Pero es que estas escaleras no parecen que tengan 2000 años. ¿Dónde están? Pues nos están engañando. ¿Que me devuelvan el dinero? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se usa dos cuchillos? ¿Es que usan dos cuchillos? Ustedes podrían hablar con su más trousero y demás piernas con espinillera. La puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí, en el otro lado Hola ¿Qué tal? Pero no te tomes las tetas No, coño ¿Qué es? ¿Nas habitaciones? Pues no sé, a lo mejor el deseo antes de salir a pelear Hola Hola Si me quedaste un lado Claro, muy bien Bueno, pues eso lo digo yo No, las manos eran más pequeñas Los otros Bueno, en ese caso eran de un poco más Pero bueno ¿Por qué te ven? No, 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 no No, 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 no No, no, no A ver, aquí en la gata no mola mucho Porque es todo un teatro No se puede bajar las cosas Le quería tirar ¡Os habéis divertido! ¡Os habéis divertido! ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso? No, no ¡Máximo el compasivo! A ver, ¿qué tal hago? El problema es quedarse aquí El problema es que tienes el sol ahí, pero bueno Ya está Ya está Ya está Un saludo Un saludo Una con otra Un saludo Mira, a la emperadora de Augusto. Una foto y aquí, ¿no? A ver si la masa de Julio y Agosto se metieron en el año cuando la emperadora dio la gana. Corre, corre, que viene esa gente. Corre, corre, te diga. Joder, anda que eres rápido, ¿eh? No se puede. No se puede. En el mes de Julio y Agosto me metieron ahí con calcador, Ellos eran importantes, tenían que tener un mes y solamente ya uno Augusto y otro Julio. ¿No? No, en ellas es de Eneas. Eneas fue el que se dice fundador de Roma, ¿no? El culto de la diosa Mémesis. ¿Te acuerdas en Troya cuando le dan la espada a uno y este se va? No. Fotos, fotos, fotos ... Foto, fotos, sí, desde aquí abajo. Pero ponte... ...porque si tienen un recuerdo. Claro. Mira, mira, qué suerte van todas las caminas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues la verdad es que esto es lo más parecido a ir a la Coliseo de Roma. A ver, queda aquí dentro. La Cueva de la Muerte. ¿Cuántos anfiteatros hay aquí? Sí. El otro era el teatro y este es el anfiteatro. El anfiteatro siempre es la mitad. ¿Aquí harán fiestas togas? Sí. No va a canales. Claro. Estoy complicando la vida. Eso digo yo, una foto desde arriba. Esto está blandito. Ah, sí. Esto es un... El anfiteatro. El anfiteatro de Mérida. Está muy bien conservado. Aquí se hacen, claro, horas de teatro, imagino. Porque ahí hay sillas ya montadas. Está muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. 12 euros la entrada para adultos y 6 para menores de 17 años o aquellos que tengan carnet de estudiante o carnet joven. Vamos a subir hacia las gradas antiguas. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Es como un pollo. Es un sitio alto. Vamos por aquí, chicos. ¡Uh! Cuidado con los pederos. El anfiteatro de los pedrolos. El anfiteatro de los pedrolos. Comúnmente conocido como anfiteatro de Mérida. Bueno, voy a poner una mecánica de aquí, eh. Mira aquí que estás enfrente. Ya. Creo que voy a hacer ahora una foto ahí. Aquí. Si. Neves. Póntale a ver si te puedo pillar. Amfiteatro Romano de Mérida La verdad es que vale la pena venir aquí a ir al fiteatro Ha valido 12 euros la entrada de adultos y 6 La de 6 para carne joven carne de estudiante o menores de 17 años aquí era el fiteatro aquí no mataban a la gente no aquí hacían concursos de marionetas aquí actúan martes y tres de la época o cruz y raya yo imagino que estas raras serían lisas como esas a base que se les ha ido todas las piedras no imagino eso te venía mucho así de mi lado ya, por eso Sí, sería como esto, más bien. Y estas están detrás ahí, ¿sí? ¿Dónde vas tú? Pedralos, pero vean escalones que tenía, ¿no? Sí. Mira que no me molestaba. Claro, Pedralos. Tengo en cuenta que esto lo hacían esclavo en lo distinto posible, esto a ti la piedra. Sí. Bueno, como ahora, realmente, si se meten de cara te pagan, antes te dejaban vivir. Los que viven ahí pueden ver el coliseo este, el arfiteatro asomándose a la ventana. No, no tengo ni idea. Es una reclica de una estatua de fuego, no me preguntes, pero no me preguntes. Te diría de Neptuno con lo que ella me lleva, pero no. Esto parece como que para atrás te vas a bajar. Sí, tiene tu ampita, que sí. Para quemarse. Te diría de uno en el chino que hay, que creo que una vez que hay un chino que hay un que tiene como más levantado que otro, una mano así con algo, con el tridente, con agua, no sé qué llevaba ya. Fuego no. Fuego no. Fuego no. Por aquí sí para bajar, ¿no? Eso, ¿no? No sé. Pero ahí está todo allá. Sí, pero eso trabaja por aquí, no hay otro sitio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujer era un emperador u otro. ¿Ah, sí? Era la moda. Sí, era la moda. Literalmente en Roma se sabe en las épocas por eso. Según el peinado que yo iba a ser las que habían retratado, era una época u otra porque invitaban chicas a la mujer de la emperadora. ¡Eh, miradme! Y luego le faltan la cabeza a todas, porque no es la época que es. ¿Encuentras? Es que también hace tiempo se seguía la regla de... ¿Cuántas eran? ¿Seis cabezas? Seis cabezas, por lo menos. Luego la cambiaron a ocho. Dio un estiroso, ¿no? Sí. Claro, eso es cuando me cogí sería seis cabezas, pero no lo puedes ver. ¿Cómo? No sé qué, ahora son cinco. ¡Pretorianos! ¿Sin eso? Joder, ya empezó a hacer calor y no fue nada. ¿Sí? Después del arte que imitaba a los egipcios, es la primera edición. No, eso es algo que escribieron, pero no me escribieron. Uh... ¿Y la llamaかな? Me escuchó, por lo menos. Me he publicado, no se habla sin entrarП. Ah, ya me he �blinó los egipcios Ο니까en. Ya, voy a cambiar. Le ventas sobre el pie... Muy bueno, es como yo que tan me haría. Perfecto y ahora quédate. Así es, que estás hablando, yo cómo van a cambiar. Vaya. Tercera tribuna, porta 2, porta 3, porta 3, como los gestantes de fútbol de ahora mismo. Ya, te dice, me toca la tripa. Ah, mira que lo pone. Me toca la tripa. Su palabra latina se verá textualmente. Marco Agripa, hijo de Lucio Cónsul, por tercera vez, ejerciente de la tribuna, potestad por tercera vez. Lo que tú has dicho, igualito. Claro, ves lo que yo he dicho, si es que, ves, que le toca la tripa, no sé quién. Aunque le doy a la tripa. Bueno, gracioso que es tener a 4 o 5 que tienen el mismo apellido y te pongo nada más que al principio el nombre con una M, punto. Y luego te pongas el número que corresponde a esa persona. Y luego dices, vale, ¿es el tercero de qué? Yo cuando me ponían a Augusto, pues me quedaba una cara de... ¿Te quedamos Augusto? La puerta. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿De todos los Augustos? ¿Cuál? O Escipión. De todos los Escipiones. Pero uno, porque uno, varios, importa. ¿Cuál? 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 Escipión el Africano. ¿Un jardín? ¿El...? ¿Un jardín? ¿Un jardín? ¿Un jardín? ¿Un jardín? Columna de 2.000 años 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 Y que todavía se conservan cosas de esta época, de hace 2000 años. Impresionante. Gracias. 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 Pues vale la pena entrar aquí. Vale la pena. Mérida no está muy lejos de Madrid. En un par de horas están aquí. Y vale la pena ver esto la verdad. ¿Eh? Está bastante bien. Sí señor. Gracias. Vale. Bien. Bien. Rosa, rosa, es. Oye, ha acertado algo. Es lo único que aprendí del latín. Rosa, rosa. Mira, ahí tenemos a Leonardo da Vinci, al fondo, que vino aquí la columna entera. La habitación que tiene usted delante fue construida a principios del siglo I, de nuestra era. En sus paredes se conservan restos de cinco fases decorativas que alternan mármol y pintura. Tiberio. Druso, el mayor. Augusto. Y a Soto le han echado. A Soto le han echado, del club. O sea, todo esto pertenecía al anfiteatro. Pero que Augusto es este. Augusto décimo milidio. César Augusto. Julio César Augusto. Julio César Augusto. Calvo. Calvo, es lo único que leía yo, Calvo. Estos son los muros originales. Y estos ya son restaurados. A los enteradores romanos tenían varios nombres. Uno de ellos era un nombre que a veces le ponía al pueblo y eso iba a ser un insulto. Sí, ¿no? No te pierdas el aspecto. A lo mejor era Calvo y por eso se llamaban Calvo. Tiberio, Claudio, Nerón. Nerón, Claudio, Druso, Germánico. Lejos que odio. ¿Esto qué es? Soporto. Ah, aquí es donde tiraban... Cuando dijeron... Somos espartanos, ¿no? Le tiraban aquí una patada. No fue en este, ¿no? Esparta queda un poco lejos. Queda un poco lejos, ¿no? No, aquí no me pongo a... Este es el Pozo de las Ánimas, se llama. Sí, tiene una cinta de garras. Una ahí, otra ahí, algo para no suscultar el posimiento que se ha hecho. Aquí, aquí está con la cinta de garras. Elidy, que tendrás que ir a Roma, ¿no? Que yo creo que disfrutarías con Roma, ¿no? Bueno, ya habrá momentos en tu vida ahí. Pero es muy parecido esto, ¿eh? O sea, te digo yo. La saca que tienes que ir un poquito con una guía en la mano para saber lo que estás viendo, ¿sabes? Porque si no... Mi guía. Ya, pero algo más, porque si no lo ves... Si no solamente... Si no ves solo piedras y dirás... Uy, qué pedrolo. No sabes qué es ese pedrolo. Pero vamos a ver, que hasta yo sé lo que es y lo que no, ¿sabes? A ver, por ejemplo, ¿este taco qué es? Esta piedra. ¿Quién se sentó ahí? La piedra. No, eso era lo que se sentó ahí. El pedrolo. ¿Cao? Es una fuente, mira como el de agua. Sí, ¿verdad? ¿Qué te pasa? La columna está. Claro, imagino que si pagas todas las entradas, pues sí. Claro. Esto tendríamos que ir por ahí arriba. Esto de ahí arriba. Por ahí. Por ahí. ¿Eh? Por ahí. Por ahí pone su vida. Esto era la sala de estar, ¿no? Sí. Ahí sale el rollo en la cabeza. Sí. Para que alí está el tiempo. 1973. Ah, muy bien. Le doy la cabeza. Por ahí. La columna. Va a tirar el marmol, digo. Va a ser marmo. Pero es como marmo. ¿Lo has visto? Es como marmo. Cuidado. Hace rumbo a todo el universo porque toca la columna. ¿Te lo imaginas? Sí, sí, como la ardilla de la edad de hielo. Es que cuando sabes que es eso de tocarlo, siento mal. Ya, pero si lo ponen así, ¿por qué se puede tocar? No. Si no, estaría protegido. No lo ponen así porque ganan con dinero. Bueno, pues ya hay que tocarlo. Se llama la columna de la muerte. Sí. ¿Y por aquí qué hay? Ah, por aquí volvemos a dejar el teatro, ¿no? Sí. Es por aquí. Es por aquí. También la desviación. ¿Qué? Ya te digo, esto no aguanta la Tercera Guerra Mundial. Esto se lo cargan todavía. Lo curioso es que el coliseo esté como esté todavía. Después de que Italia está metido en todos los follones. A ver, si es cierto que el coliseo ha tenido varias reconstrucciones. También es verdad. ¿En qué? El coliseo todavía se reconstruyó varias veces. Ya me imagino. No es original, original, obviamente. Igual que en Notre Dame de París, tampoco. No, en Notre Dame ahora menos. Sí, pero algún problema. Ahora en Notre Dame menos, ahora van a tener que reconstruir, pero bien. No hace tanto que se reconstruya de todas maneras. En la Segunda Guerra Mundial fue bombardeo. Ya, por eso. En que ahora se ha quedado frita. Como eso está más que escaneado ya y todo. La flor. ¿Para qué será? ¿Por qué te lo ha traído a la flor? ¿Por qué te ha traído a la flor, el mocus? ¿Algo quiere? ¿Un caramelo quiere? ¿Hacia dónde lo lavamos? ¿Aquí te lo lavamos? Ah, no, me sé las aigas. Ah, y los baños también. Vale, vale, vale. Es una feliz. ¡Adiós! ¡Roma Vinci! Gracias, gracias. Gracias. Gracias.